Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que sobran y estamos con una tremenda actriz chilena a quien queremos mucho en este equipo completo. Admiramos mucho, admiramos. Tremenda actriz. Así es. Un lujo, un lujo tenerla acá. Protagonista de esta obra que es un monólogo, ¿verdad? Sí. Que está dentro, bueno, va a reestrenarse dentro del, entiendo, mirá, esto es con la Corporación Cultural de Quilicura y el Centro de Extensión del Instituto Nacional Seina, ubicado aquí a unos pasos en Arturo Prat 33. Este monólogo se va a estrenar, se estrena pronto, cuéntanos un poco, pero es una obra escrita por Isidora Stevenson y gira en torno a la biografía y el trabajo de esta tremenda mujer para otras mujeres, para el feminismo, ¿no es cierto?, que es Amanda Labarca, esta profesora normalista, ¿verdad? Cierto. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Tu nombre, perdón? Hassan. Hassan, mucho gusto. Bueno, primero, gracias por la invitación. Qué bueno tener una oportunidad de difundir el personaje y la figura de Amanda Labarca. Porque, en verdad, ustedes tienen una calle aquí. Sí, que la nombro en la obra. Sí, sí, en un futuro habrá una pequeña calle sin salida que llevará mi nombre. Bueno, Amanda Labarca es un tremendo personaje. Nuestro, primero decir que esta obra fue levantada por la Corporación Cultural de Quilicura y la estrenamos en mayo pasado, con un gran éxito. Sí, fue una entrada, ¿se compró la entrada? No, se llenó, imagínate el teatro que es grande, porque realmente... ¿Es enorme ese teatro? Bueno, hacer un monólogo, tú sabes, es un desafío tremendo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto rato estáis? Son 55 minutos, bla, 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 sobre todo para este tipo de personajes que es político, que tiene un concepto, no es cierto, ideológico, y no solo ideológico, sino apasionado con lo que es la educación. Exacto. Tremendo tema. Tremendo tema. Y gira en torno, como magistralmente lo escribió Isidora Stevenson, la dramaturga, es la noche anterior, al 5 de enero del 49, cuando se promulga la Ley del Voto Femenino Universal en Chile. Entonces, Amanda Labarca en ese momento era representante de Chile entre Naciones Unidas y viaja ese día anterior para estar presente en la ceremonia del día siguiente. Y se entera en ese momento, en esa noche, que Elena Cafarena, otra gran feminista, luchadora, sufragista de nuestro país, que empezaron juntas desde el año 20 a empujar esto del voto femenino en Chile, que no fue invitada a la ceremonia. Y no va a poder votar tampoco después. Y después, claro, y después también se entera de que viene la promulgación de la ley maldita, ¿verdad?, donde se prescribe y se saca de los registros electorales a todo el Partido Comunista en Chile. Por el traidor Gabriel González Videra. Por el presidente, que en ese momento era Gabriel González Videra. El traidor. Exacto. Entonces, comienza de la cual Amanda Labarca, como militante activa del Partido Radical, era parte del gobierno de Gabriel González Videra. Fueron tres gobiernos radicales del cual Amanda Labarca, claro, era parte. Porque ella siempre sintió que la lucha había que hacerla también desde la institucionalidad. No solo en las calles, como era la voz revolucionaria de Elena Cafarena desde las instituciones más sociales. Pero ella siempre tuvo la claridad y decía, ¿quién, si no, va a empujar desde dentro del poder los cambios? Entonces, para ella era muy importante estar dentro de la institucionalidad y desde ahí empujó la lucha del voto femenino. Entonces, la noche anterior, el monólogo sucede cuando ella se entera y empieza a llamar por teléfono al presidente para pedir explicaciones y para tratar de que Elena sí sea invitada por la importancia y relevancia que tenía su lucha dentro de este tema que se iba a firmar al día siguiente. ¿Y lo logra al final? No me acuerdo. ¿Puedo ser esposa? No, no, que no cuente, que no cuente. No, la historia lo dice, no lo logra, no lo logra. Pero lo más lindo de la obra es que está en base a llamadas telefónicas con Elena Cafarena, donde uno a través de estos llamados puede ir viendo la personalidad tanto de Elena como de el presidente Gabriel González Viela en toda su estrechez, en su falta de conocimiento, de política, de tacto, incluso de cultura, y donde personajes femeninos de la época como Amanda Labarca tenían que apretar la garganta para tratar de ser, ¿no es cierto?, lo más tácticas posibles para no perder su espacio de poder. Entonces, yo creo que la obra no solo habla de un momento histórico de Chile, que para las mujeres y para Chile en general es muy importante de resaltar esta figura, porque no solo fue feminista, sufragista, la primera mujer profesora en Latinoamérica con cátedra, sino que fue la base del cambio orgánico de la educación en Chile. Los escuchaba hablar recién del tema de debilitar el Estado, de, ¿no es cierto?, fortificar las empresas privadas, pero yo creo que el Estado y la educación es una fórmula indivisible. Creo, creo que es un derecho que... Ayer me emocioné porque fui a una reunión, nada que ver, y una profesora me dijo, fui a verte a Amanda Labarca, lloré mucho, y le contaba a mi pareja y me decía, claro, es que la gente hoy se emociona en este mundo en el que estamos tan revueltos, donde se han perdido tantos valores, se emocionan cuando escuchan verdades y derechos esenciales al ser humano, a la humanidad. Y eso es lo que es Amanda Labarca. Y también, luchadores, es muy importante eso que tú estás diciendo, porque pensaba justamente en cómo este mundo de hoy, que es tan individualista, por ejemplo, a una persona que lucha, le dicen, ay, resentida, no sé, como si... Es todo lo contrario, porque ella sí había tenido un privilegio. Amanda Labarca sí logró avanzar mucho más que otras mujeres. Exacto. Sin embargo, ella quería lo mismo para todos. Exacto. Y en una época en que la mujer que estudiaba era una loca y completamente desnaturalizada con su familia y sus hijos. O sea, realmente ella se echó el mundo entero porque pertenecía a una familia en que se le permitía la educación, porque sus padres eran también educados y dentro de una formación. Entonces, ella se lo permitió, pero con toda la valentía que en aquella época implicaba hacer esto. Enfrentarse. Entonces, enfrentarse. Y es muy lindo. A propósito, aprovecho de dar un gran saludo porque se está gestando la Biblioteca Amanda Labarca en Chile. Se descubrieron más de 1.300 textos en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile de Amanda Labarca. No te puedo creer. Y bueno, uno de los grandes textos que me tocó leer ahora era precisamente lo que tú estás diciendo, Ale. Ella decía yo, la única humanidad que entiendo es aquella que entiende que el avance debe ser para todos. Y donde el deseo personal debe ser un son dentro de esta totalidad del avance. Debemos pensar en todos cuando lo hacemos y salir de esta mentira, el egoísmo, la codicia, ¿verdad? Que es finalmente lo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado como sociedad. Entonces, Amanda Labarca tiene una presencia y una contingencia en estos momentos que yo creo que es muy hermoso como lo fue en el estreno para llevar, las madres llevaban a sus hijas, porque habla de la mujer, de la grandeza femenina, con una contingencia y presencia que te emociona. ¿Cuándo se va a reestrenar? Bueno, la vamos, quedamos seleccionados dentro del Festival Santiago A Mi Teatro. Y la vamos a dar el 4, 5 y 6 de enero a las 19 horas en Seina. Nos vamos a guardar esa fecha, yo tengo que ir con mi hija, me encantó. Sí, porque sabéis que es de una potencia, emociona a las profesoras. Amanda Labarca es parte del alma de la Universidad de Chile, de las universidades en general, pero es una figura muy, muy desconocida para nosotros los chilenos. Sí, ah, qué increíble, como la historia se fue borrando, donde son los hombres los que escriben. Fue embajadora de Chile en la ONU también. Sí, lo partí de cuando los... Sí, no, es una mujer como con... Es comparable, en alguna medida, con Gabriela Mistral. Totalmente, Daniel. Tiene la estatura intelectual de Gabriela Mistral, solo que Amanda no tuvo la suerte de ganarse un Nobel. Claro. Entonces no tuvo la... Pero era escritora, reflexiva... Nobelista. Nobelista, no, sí. Infinitos ensayos de educación, embajadora... Bueno, en fin, una política realmente muy elevada intelectualmente. Pero sobre todo la obra, que es lo que yo quiero, no es una densidad, sino que es muy lindo la humanidad de Amanda Labarca en la intimidad del Hotel Crillon, donde ella se alojó en aquella noche y donde uno puede ver, a través de la interpretación, que tengo el honor de hacerlo, los sueños, las frustraciones, cómo tiene que apretar la garganta. Ella sufría de fibromialgia, porque... ¡Uy, qué dolor! Imagínate lo que era para la mujer en ese momento, retener todo su desarrollo intelectual por las circunstancias contingentes que les tocaba vivir a las mujeres en los años 20, 30 y 40, ¿no? Tú decías que la contingencia la hace también muy especial para hoy, para verla con los ojos de hoy. Hay una crisis, diría yo, del feminismo actual, en que nosotros nos gusta mucho conversar de esto acá, que tiene que ver como con las masculinidades, cómo hay hombres que se unen como aliados de la lucha feminista, ¿no es cierto? Pero hay otros que se ponen en estas posiciones, estilo Miley también, por qué no decirlo, como contrarios a los derechos. Hoy día también hay una elección que pone en cuestionamiento los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué importancia le das tú a que hoy, aparte de relevar la figura de Amanda Labarca, que por supuesto que es importante hacerlo dentro de la historia de nuestro país, también en términos como desde la sociedad, mirado con los ojos del siglo XXI y de este complejo... Panorama en el feminismo. Panorama, exacto. Mundial. Yo creo que, bueno, Amanda Labarca lo dijo, en el futuro serán muchos los feminismos, ¿no es cierto? Que también ha sido parte de la dificultad de tomar una línea convergente en que todas hablemos de lo mismo y que simplemente Bruno lo que desea desde la conciencia es que ni siquiera haya necesidad de defender estas posturas donde la mujer tiene que hacerse realmente tomar una actitud de lucha cuando yo siento que es parte de la igualdad de seres humanos y ya está. Pero yo creo que en ese sentido la grandeza con la que Amanda Labarca y con la que yo siento debemos tomar hoy las posturas en que nosotras tengamos el espacio y que merecemos cómo podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida, sobre nuestra elección sexual, emocional, dónde quiero vivir, por qué. Es parte de ser un ciudadano integrado, evolucionado y donde debemos dar voces. Yo creo que la cultura está al servicio de eso y siempre lo ha estado y la educación, por cierto, que tiene que estarlo siempre. Entonces creo que es volver a escuchar estos discursos. Ella lo decía, el ser humano se educa, el ser humano se transforma. No es verdad que funcionemos racionalmente, es el corazón, dice ella, es el corazón la que nos arrastra. Necesitamos un ser humano que en la alta jerarquía espiritual sea capaz de pensar noblemente, de ejercer la bondad y el amor a sus semejantes y a su pueblo todo. Es muy hermoso lo que dice, es muy hermoso desde dónde lo dice y sobre todo Amanda Labarca lo hizo desde la práctica, desde la praxis. Ella no es una teórica, ella estuvo en el pedagógico, ella fue directora y profesora, ella viajó, ella comparó la educación en otros espacios. Entonces es una voz que hoy, siento, debemos resaltar, escuchar y ojalá seguir porque es muy contingente. Qué bueno eso. Ella, a diferencia de Teresa Wilsmont, es más práctica que teórica. Teresa Wilsmont vivió mucho tiempo en Europa, también fue feminista, precursora al feminismo, pero yo diría que una cuestión más de escribir y más de teórica que lo que hizo Amanda Labarca, que estaba en el día a día político y social, ¿no? Exactamente, aunque ella yo creo que conjugó muy bien las dos cosas. En un minuto sintió que ya era parte de la necesidad de integrarse a la institucionalidad y entró en el poder, que fue por lo que fue también un poco más opacada y más criticada desde las fases más populares y sociales y revolucionarias. Pero tenía la claridad y la perspectiva del entendimiento de que había que estar donde las papás queman, que en el poder para que las transformaciones llegaran. Pero ella fue muy teórica también, pero desde la praxis, desde su experiencia también en la práctica, en enseñar, en textos para la educación, en la formación técnica, habló mucho de la educación técnica Amanda Labarca, en los años en que esto no se pensaba. Si eso es, uno desde hoy como que no tiene la perspectiva, pero no se pensaba, no se imaginaba que es lo mismo que hizo la gran Gabriela Mistral desde su praxis poética y educativa. Y hay una deuda que tenemos como sociedad ahí con la educación técnica, ¿no? Sí. De hecho, bueno, a mí me apasiona mucho el tema de la educación, debo confesarlo también, nunca lo he practicado, pero me apasiona muchísimo. Y creo que tenemos una deuda ahí muy importante con los colegios, por ejemplo, que se dedican a la educación técnico-profesional. Generalmente están súper abandonados por el Estado, llega la gente que tiene menos posibilidades de avanzar en la sociedad. Son discriminados al momento de elegir los puestos, claro que sí. Tal cual. Y es algo tan práctico. Gabriela Mistral lo decía, enséñale a un niño lo que necesita hacer en el lugar donde vive. Y eso determina... La territorialidad que hoy día estamos hablando, 100 años después. Exactamente. Tal cual, en el año 20. Quiero hacer dos comentarios. Sí. Uno. Qué bueno que el nombre de almirante Gotuso, que fue el primer ministro de Hacienda de Pinochet, se haya cambiado por Amanda Labarca. Es un buen ejercicio. Y segundo... Que lo hizo Michelle Bachelet en su primer gobierno. Yo, Carolina Toá, más bien, porque ella era la alcaldesa de Santiago. Sí, pero antes de ser el gobierno de Michelle. Sí. Y lo segundo es que yo no puedo dejar de recordar a una mujer con una guitarra cantando un zapatero celoso. Fíjate que le pegaba a su mujer con un gorrito así preciosa que me impresionó. Me la sé de memoria. Que vi a esta mujer cuando yo era menor, ella también era menor, cantando el zapatero celoso en La Negra Esther, que a mí me cambió también la vida un poco de lo que es el teatro. Bueno, sí. Sí que tengo que hacerte ese homenaje porque a mí, viéndote esa carita así como haciéndote la huevona, perdón. Así, pero así, un zapatero celoso. Fíjate que le pegaba. Le pegaba con el tirapia. O sea, las tres chuchas en la zapatería. Es realmente un homenaje que agradezco eso y siempre te han dado por eso. Sí, muchas gracias. Bueno, también fue, yo creo que el estigma que tenemos todos los que pasamos por el Gran Circoteatro, La Negra Esther, entre siete u ocho obras que hicimos con el gran Andrés Pérez Araya, es precisamente entender el teatro como un espacio de crecimiento y evolución social. Y yo creo que por eso esta obra me apasiona, me toma, me encanta, porque es parte de lo mismo. O sea, con La Negra Esther en un momento contamos una historia de amor en momentos de horror en Chile y fue un antes y un después para muchas personas en entender que el amor nos puede empujar y nos puede devolver a tener un espacio. ilusión con la macho y miles de elementos que nos estábamos acostumbrados y que están ahí. Exactamente. Ahí está, pero miren la carita que tenía ella. Oye, tú sabes que esta canción me la cantaba mi primer pololo, que era cantante de Peña, el Zapatero Celoso. Entonces cantamos, La Mara Estaba Serena porque eran bien brutas estas guasas y Andrés dice, ahora cantemos una pícara, un contraste. Yo me acuerdo de esta canción. Claro, claro, me acuerdo de esta canción y fui censurada porque tenía estrofas peores. no. Y Andrés dijo, no, no, ya está, ahí está, está bien, quedémonos ahí. Y Andrés te censuró. Sí, sí, pero Césia, el toro y la vaca y se la afila todo. Sí, enterita. Es fantástica, yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé. Sí, la sigo cantando hasta el día de hoy. Es bicicleta que viene allá. Como también, canto también la canción del cumpleaños de la Violeta Parra que es una canción hermosa de nuestra Violeta que es el que deberíamos cantar en Chile que también me preocupo de que conozcamos porque la identidad nos hace parte, es tan importante. Así que, muy importante ver a Amanda Labarca que es parte de nuestra identidad en nuestro Chile. estamos recordando a Andrés Pérez que también fue un gran, una persona que, un intelectual que cambió de cierta manera porque él consideraba el teatro como el teatro que tenía que estar en la calle con la gente, el rol social del teatro. Eso también me gustaría que pudiese relevar, Jimena. Para mí, bueno, ha sido una gran transformación yo creo en los últimos 15, 20 años diría yo de lo que ha significado cómo el mercado ha entrado también a la cultura y al arte desde uno u otro flanco y eso también ha mermado la valentía, pienso yo, el desparpajo, el ser lo corajudo que siempre el arte ha tenido, porque siento que el arte debe ser una punta de lanza social y para eso tienes que tener independencia desde todo punto de vista. Puedes tener una postura política por supuesto de cualquier lado pero debe ser siempre mirada desde una perspectiva en que podamos empujar a la sociedad hacia la evolución y decir las cosas que a otros por tener la dificultad o compromisos políticos, sociales, económicos, no pueden decir con la libertad que el artista puede decir y desde ese punto de vista yo siento que es un espacio que siempre tenemos que estar empujando y para mí ese es el sentido del teatro, no tiene otro, efectivamente uno está metido en el modelo, necesita plata de vivir, tiene que hacer cosas desde el disfruto y yo las hago también sin ningún juicio pero esa función yo creo que no debemos perderla nunca los artistas, tener una función de valentía, de decir las cosas, de generar preguntas en el espectador, no necesariamente dar respuestas sino que simplemente siempre poner en el tapete la posibilidad de decir pues así pero podría ser de otra manera, abrirnos, abrir la mente, abrirnos a la aceptación, no la tolerancia porque esta palabra a mí no me gusta, siempre implica una resistencia al cambio, te aguanto, te tolero, no, la aceptación, somos mundos que percibimos todos de manera distinta, hay una tierra pero 7 mil, 8 mil millones de mundos y tenemos que tratar de dialogar entre ellos, para permitirnos vivir en paz, desde el amor, desde la confianza y poder aportar como seres humanos en la grandeza que somos. En tu caso también elegiste estar desde la televisión a veces, desde las teleseries, que tienen una gran reflexión para mí, porque en el momento era muy criticado estar en televisión, pues, éramos vendidos al sistema todos los que hacíamos televisión, te hablo de los 80, y fue una gran reflexión para mí porque sentí que era, igual lo sintió Amanda Labarca con el poder y la institucionalidad, sentí que era importante estar dentro, que defender los personajes con verdad, de darles amplitud en todo sentido, de generar mayores lecturas como fue un equipo de Vicente Sabatini y muy también pensando en eso, porque también fue esa invitación la que se me hizo en ese momento a participar del momento de gloria de las teleseries en Chile en los 90, donde se habló del VIH, donde se habló de la homosexualidad por primera vez, donde se habló de tantas cosas por primera vez, de la violencia intrafamiliar así abiertamente, del espacio de la mujer, o sea, fue una gran tarea y yo sentí que había que estar dentro y porque es verdad, hay que estar para poder imprimir, ¿no es cierto?, esa necesidad de preguntas al espectador que en ese momento lo veía todo Chile, porque las teleseries tenían 50 y tantos puntos, entonces era importante. Yo debo confesar que me encantaba esa época de ser periodista, ir a cubrir esas teleseries, cuando se fue a Humberstone, por ejemplo, que fue tan hermosa Pampa Ilusión, las salitreras en Chile, el movimiento social de esa época, el movimiento obrero, que nos hacían reflexionar como sociedad, era entretenimiento, y nos ayudaban a reflexionar, era educación, yo creo que los medios de comunicación, lo que hacen ustedes acá, y el poder que tiene la televisión, y por eso da pena, ¿no es cierto?, hoy prender la tele y yo la pago inmediatamente porque uno es lo único que recibe es violencia, es agresión, es historias, en fin, los reality, todo eso, yo no sé qué tanto nos están enseñando, no sé qué tanto nos están haciendo avanzar, y es una pena, porque el poder que tiene la televisión es innegable, está aprobadísimo a nivel mundial, y es una herramienta maravillosa para educar, y yo creo que la educación es lo único que nos saca del miedo, que nos saca de la violencia en la que estamos, o sea, un cabro ahora a los 10 años que roba, golpea, mata, saca una cuestión del auto y le pega a otro, sin duda no tuvo elementos educativos que le permitieran descubrir su propia grandeza, para descubrir que puede vivir sin hacer eso, que puede ser grandioso en tantos aspectos que somos infinitos los seres humanos, entonces, para mí la educación es vital y que todo se tome la educación de alguna manera, así que también lo felicito porque es lo que hacen ustedes aquí también. lo intentamos de aquí, desde aquí, desde este humilde espacio y te agradecemos mucho también estar con nosotros conversando de esto y quiero dejarte un último tema muy pequeño que tiene que ver con la desigualdad de salario, la desigualdad salarial, un pequeño tema, un pequeño tema, y la brecha salarial entre mujeres y hombres, una cosa pequeña, pero en la industria también lo viviste, también te tocó vivir. Con fuerza. Sí, y con mucha fuerza, tuviste que salir incluso de Perdón a Nuestros Pecados, que era una teleserie que también intentaba mostrar cosas, pero por tratar de igualarte y equilibrar el salario con algunos hombres protagonistas, ¿no? Sí, sí, también fue un momento en que fue un momento duro y difícil porque esas peleas uno las hace solas y porque todo el mundo está defendiendo y muy entendible, está defendiendo tu pega, está defendiendo tu bolsillo, pero sentí que era muy importante hacerla y no solo desde el ámbito de la televisión y nuestro trabajo que es privilegiado de por sí porque es muy bien pagado, sino que como tema nacional y traté de hacerlo y sacarlo porque era una desigualdad que estaba presente en todos los ámbitos, fue duro, fue difícil, pero fue importante y se realizaron cambios, se establecieron mínimos y máximos en la televisión, por ejemplo, estos sueldos de 25 millones cuando el otro ganaba 300 lucas, un técnico al lado de alguien, era vergonzoso, impresentable para mi gusto, entonces sentía que era una pelea que había que dar, que había que poner en el tapete nacional y se realizaron cambios, me costó que todavía no vuelvo a aquel canal por lo menos, ese que se entendió porque yo siempre lo hablé desde el plano ejecutivo para abajo, nunca hice nada escondido y era muy importante hablarlo, pero bueno, son cosas que es necesario hablarlas para que se generen los cambios, recibí, no sabes, la cantidad de feedback de gente de banco, de gente de empresas públicas, privadas, decir, sí, nos pasa lo mismo, qué bueno, se generaron muchas reuniones, muchas conversaciones, un tema que todavía nos queda mucho que avanzar, pero que hay que siempre ir empujando, y bueno, si eso significa algunos costos, yo pienso que hay que tomarlo. Y que por haber tenido algún privilegio nos podemos dar, exactamente, muy de acuerdo contigo, oye, hay mucha gente escribiendo, muchísima, te mandan muchos cariños, todos hablan de qué buena invitada, abrazos desde la resistencia a la maravillosa Jimena Rivas, desde un puerto resistente, dice Seria Lizana, ahora que las futbolistas mujeres ganan lo mismo que los hombres, dice Elena Pérez, y hay muchísima gente que te está escribiendo, Reina Madre dice, gracias por invitar a Jimena, y les ruego a la voz de los que sobran que traten de integrar un segmento permanente en la programación, participación de artistas con sus diferentes posturas, hoy día también teníamos de hecho a Susan Sarandon dentro de nuestra programación que ha sido efectivamente desvinculada de la oficina, la agencia de representación que estuvo representándola a todas, que es una de las más importantes de Estados Unidos por su apoyo a la causa palestina, que es una cosa bien particular que pasa en el supuesto país de las libertades, ¿no? Y la gente te quiere mucho, Jimena, así que te traspaso eso, Osvaldo Carvajal me pide con todo el corazón que por favor le mandes un saludo porque él utiliza parte de tu monólogo en sus clases, de Amanda Labarca, donde habla de Marta Bruneta, Amanda Labarca y toda esa relación. para eso es Osvaldo, gracias por ese espacio, usar el material cuando quieras, invitada a tus clases para poder hablar con los alumnos, inspirar, encantada, por supuesto, felicitaciones y muchas gracias por ese espacio. ¿Cuándo es entonces? Entonces es en enero, en el festival empieza, no es cierto, el 2 de enero, nosotros estamos el 4, 5 y 6 de enero, 4, 5 y 6 de enero, ya. a las 19 horas en el Teatro Seina, las entradas están en punto ticket y los invito porque se van a empezar a vender rápidamente porque van a ser solo tres funciones. ¿Dónde está el Instituto Nacional? Aquí, Alaito. Alaito, la Duroprat 33, exactamente, y a invitarlos también es linda y es como se pensaba la educación en aquellos años, eso era parte del Instituto Nacional, era donde los alumnos hacían sus actos y es un teatro alucinante, entonces también resaltar eso, la figura de Javier Ibacachi que fue el que levantó también este proyecto Amanda Labarca, quien es parte de Seina hoy y una cosa nada que ver, invitarlos para este sábado que hay un otro proyecto muy lindo que se llama Trenzando que es fortalecer todas las estaciones donde el tren llegaba antiguamente a lo largo de todo Chile, hermoso que lo dirige Víctor Carrasco y en cada ciudad se hace un trabajo en base a trabajo testimonial de la comunidad de teatro y en cada presentación de cada estación se invita a una actriz profesional o a un actor profesional del cual yo voy a participar este sábado en Rungue a las 20 horas en la subestación Rungue que ya está como embotada casi ¿dónde está eso? perdóname está en Tiltil al lado de Tiltil al lado de Tiltil sí, cerquita a 40 minutos si se quieren ir a dar un paseo van a haber comidas degustaciones y a las 9 nosotros nos presentamos con la obra Trenzando donde yo cuento la historia exactamente eso es donde cuento la historia de Rosa Hernández que fue una mujer que caminó el día del golpe la pilló en Santiago comprando la mercadería y ella se suspendió el tren y se devolvió caminando porque tenía que ir a ver a sus hijos pero ella relata cómo fue el inicio del bombardeo en la moneda en este pequeño monólogo que cuento muy emocionante y que vamos a estar ahí presentando en Trenzando un abrazo un abrazo a Víctor Carrasco que también es amigo de esta casa también ha estado aquí en la voz de los que sobran estación Rungue en Tiltil chiquillo este sábado 25 de 21 a 30 horas gratis es gratis tremenda invitación organizado por la municipalidad de Tiltil sí claro es parte de es parte de de todas las municipalidades se confabularon ahí en este proyecto hermoso ya se ha presentado en dos estaciones este sábado toca Rungue y quedan otras por delante maravilloso vamos a estar pendientes también entonces para el próximo enero para ver esta obra de Amanda Labarca vamos a ir todos en equipo a verla así que un abrazo para ti muchas gracias y nosotros nos vamos a quedar con incoludido porque ya se vienen nuestros próximos invitados va a estar la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao quien es vocera de la campaña Chile en Contra y Mauricio Cededo dirigente sindical de Conatrac Cops e integrante de Unidad para el Trabajo Digno que siempre está aquí también presente así que Ale, solo un segundito Jimena, por favor para agradecer al equipo porque este es un gran trabajo de equipo de Leroto Martín en el diseño integral hermoso que hace esa sala del Hotel Crillón y la rememora como si fuera hoy Manuela Oyarzún la directora el señor Stevenson la dramaturga una gran dramaturga puras mujeres Bárbara Vera asistente de dirección y bueno el equipo un tremendo equipo Javier Avío creemos en la democracia y los derechos de la historia ahí vamos a estar entonces y le vamos a seguir contando mira ahí estamos viendo a Manuela y a Gran somos independientes de los poderes factores un honor estar ahí entre estas chiquillas muchas gracias Jimena gracias por la invitación un placer compartir contigo muchas gracias nos vamos con otros amigos